¡Oh, Navidad, Navidad, que el ruso va a tener Navidad! ¡Oh, Navidad, Navidad, que el ruso va a tener Navidad! ¡No importa el cambio de estación, su ruso va a ser pura y verdeción! ¡Oh, Navidad, oh, Navidad, que el ruso va a tener Navidad! ¡Oh, Navidad, oh, Navidad, que el ruso va a tener Navidad! ¡Oh, Navidad, oh, Navidad, que el ruso va a tener Navidad! ¡Oh, Navidad, oh, Navidad, que el ruso va a tener Navidad!